¿Qué es Rosa María López Cortés? Rosa María López Cortés o Rosa de España, ¿cómo le gusta que le llamen? Ay, por Dios, prefiero Rosa López. Rosa López. Rosa de España lo guardo con mucho cariño, porque la gente te lo dice con mucho cariño, pero prefiero Rosa López porque me da más tranquilidad para querer seguir aprendiendo, no sé. Yo he dicho que, y lo he dicho de verdad, que usted es una de las personas... Trátenme de tú, por favor. Que soy muy joven. Soy muy joven, es verdad. Que eres una de las personas más queridas de España, si no la más querida. Tú lo notas, que el público te quiere. Aparte de que tengas una voz estupenda, que tienes un talento innato, y que ahora hablaremos de tu último disco, de tu último trabajo, pero sientes el cariño del público. Sí, a lo largo de estos ocho años, la verdad es que, aunque no lo queramos creer, sí que disfruto de un apoyo grandísimo desde hace ocho años, y hay un público que es fiel y que gracias a eso nuestra carrera se contiene, flote. Y aprovecho tu sección para mandarle un besito y darle las gracias directamente a ellos, pues por apoyarme a lo largo de estos ocho años, haga lo que haga. Y están ahí todavía. No me siento sola para nada, ¿eh? Eso es muy importante, porque un artista, lo vuelvo a repetir, puede tener una espléndida voz, puede tener talento, pero si no es admitido por el público no tiene nada que hacer. Mi querida Rosa López es admitida, es admitida totalmente por el público. Sabemos perfectamente quién es, pero hemos elaborado, como hacemos todos los días, un perfil profesional. Yo quiero que Rosa lo vea en este momento. A ver. De haber sabido lo que le deparaba el futuro, ¿cuántas veces habría respirado hondo aquella pequeña, tímida y salerosa, si alguien le hubiera dicho que su sueño dejaría de serlo, para convertirse en una sorprendente realidad? A pesar de repetirlo más de una y de dos veces, lo que se hizo realidad no fue su sueño de levantarse un día siendo una mujer negra, sino el de poder vivir al ritmo de la vibración de su voz. La misma que con tan solo cuatro años, parecía no ser una más. Francisca dio fe de ello cuando veía a su única hija soltarse por rancheras, cuando solo tenía cuatro años. Fue Eduardo, como buen visionario, el que comprobó que la rosa de su casa dejaba boquiabiertos a los invitados de las bodas y comuniones en las que decidían probar suerte. Así que cuando su hija había cumplido los 14 años, no dudó en dejarlo todo para coger la furgoneta, el pianillo y los altavoces, y ayudar a su hija a luchar por todo aquello. Eran los tiempos del trío Benidorm y de Roxa. Pero las casualidades existen, y con 20 años ya llevaba muchas orquestas y bautizos recorridos. Un anuncio le cambió la vida. Tú sabes que en el centro que hemos preparado el plan de trabajo va a ser muy duro. Difícil es pensar que alguien no sepa lo que vino después. Esta vez le tocaba cantar en una confirmación, la suya como estrella, y el estreno le vino como anillo al dedo. Se lanzó al baile, acompañada y sola, pero también demostró cómo había que arrancarse la voz cuando hiciera falta. Y soltar una sonrisa a tiempo. Todo ello acompañado de un favorecedor cambio por fuera, pero no por dentro. El resultado final... Y entre tanto, el segundo pelotazo, esta vez, Eurovisivo. Gracias a ella, Eurovisión volvió a los puestos de popularidad de antaño. Y desde entonces, Rosa López cambió su apellido para pasar a ser Rosa de España. El famoso séptimo puesto supuso un punto y seguido en su carrera. Hacían muchos años que tantos ojos no habían estado siguiendo una estela así. Pero a pesar de todo, nada la amedrentó y ni mucho menos dejó de hacer lo que siempre había demostrado. Su primer disco fue el siguiente paso de un año frenético. Otro sueño más cumplido para la colección. Cientos de miles de copias vendidas y por fin, un pequeño y necesario descanso después de todo lo vivido. Conoció a la siguiente generación y volvió el solitario a las vistas de éxitos con un título contundente. Espíritu discotequero y look psicodélico. Y voz, mucha voz. Y Armilla, su pueblo, seguía a su lado. Tanto que su alcalde, José Antonio Morales, no dudó en regalar su disco a cada vecino que lo quisiera. Y tanto le gusta a Rosa eso de regalar que decidió hacer su particular regalo en forma de villancicos un año más tarde. Tijera y gomina y de nuevo pista de baile para su siguiente incursión. Entre tanto, compaginó la música con otros proyectos, pero la recuperó. Sin las bolas de brillantes, pero con otras joyas. Canciones prestadas y abrillantadas con su voz. Gloria Hora es otra historia. No por su nuevo pelo rubio, José Luis Perales le ha hecho un disco solo para ella. Y ella ha cantado solo para él. La voz, igual, pero diferente. Y ella, una mujer dispuesta a respirar hondo y tirar hacia adelante contra viento y marea. Te habría amado menos, mucho menos de lo que te amé. ¡Guau! 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 ¡Es una pasada herida! Muchas gracias. Con qué cariño lo había hecho, de verdad. Me ha encantado. Has sido nuestro compañero Rodrigo. Me ha emocionado mucho verlo. Con mucho cariño. ¿Hay algo que hayas visto que te haya emocionado en especial? Hombre, no suelo meterme a ver mi vida ni nada nunca. De hecho, no paramos, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta, pero cuando alguien te enseña una foto del pasado o te pone un vídeo así de bonito, la verdad es que te vas dando cuenta del montón de cambios, ¿no? De tu vida y no solo musicales, ¿no? Es como... A nivel personal también, me imagino. No nos vamos a emocionarnos, ¿sabes? Porque si nos emocionamos las dos, nos ponemos las dos a llorar y pues a mí me gusta mucho que la gente se emocione, lo oye con todo el cariño del mundo. Cuando es una emoción de alegría, siempre le digo que lo hacemos con muchísimo respeto y mucho cariño. Hemos visto fotos, bueno, pues personales que imagino que de ahí viene la emoción. Yo sé perfectamente de lo que habla, porque mi padre murió de lo mismo que su padre, entonces me imagino que va por ahí y todavía reciente, pero yo creo que las personas que están a tu lado están muy orgullosas, las que están aquí, las que ya no están o las que están en alguna parte, de cómo es rosa la evolución que ha tenido a nivel profesional, la evolución que ha tenido a nivel personal. Claro, ya no es tu alegría además, o sea, cuando ves cosas así que te enseñan es como... Claro. Te ves como que a la vez de golpe, ¿no? Toda la vida. Es que ya con cuatro años yo no sé, he leído que querías... Choca, choca. Que querías ser una mujer negra. Sí. No sé por la voz, pero ya querías cantar y ya querías ser una mujer negra. Pues, bueno, eso lógicamente no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, una pequeña pensaba que sí, que eso se podía hacer como el que quiere ser psicólogo. Vamos, o el que quiere ser... Yo qué sé, que se podía hacer que yo me podía convertir y si lo quiero, convertirme. ¿Era por la voz? ¿Era por el color? No, me llamaba mucho el color de la piel, me llamaba mucho la atención y además, como sabía que lo que... Saber, no sé, tenía presente que la gente que era de color cantaba bien y entonces, no sé, me gustaba además, me daba mucha paz ver a alguien de color me transmitió mucha ternura. No lo sé por qué. Pero tienes una voz. Porque habrá de todo. Claro. Hay de todo. Pero... Pero sí que tu pesitura de voz, siempre han dicho que es parecida a la voz negra. Bueno, no sé, yo la verdad es que no... Sí que he escuchado música que me ha gustado que es de ese estilo que entra dentro de la música negra que la llamamos coloquialmente. Pero me gusta simplemente cantar como siento las cosas y eso es como, no sé, es como cuando te dicen te gusta... A ti te gusta la merluza con sal y luego pues te la pones y resulta que tienes que echarlo en la mitad de sal, ¿no? más, porque te gusta con más... Entonces tú vas aprendiendo un poco aquello, vas cogiendo aquello que te suena y que te gustaba y que cuando resuena en ti y cuando pasa a través de ti y te gusta pues lo mezclas con lo que tú sientes. Entonces la verdad es que me gusta hacer directamente lo que siento, no pienso ni de estilo ni nada, es que es como el cumpleaños feliz. ¿Qué estilo es el cumpleaños feliz? Pues cada uno tanto de su manera, no encajan los estilos. Aquí es lo que se trata de la música, yo creo, dentro de mi ignorancia también, porque me queda muchísimo que aprender, pero creo que la música va mucho más allá que un estilo musical y que encajonarse en el jazz, en el pop, en el dance, o sea, va mucho más allá. Vamos a hablar de tu disco, me gustaría hablar de tantas cosas, sé que tenemos poquito tiempo de tu último disco que es, ah, lo tengo ahí, propiedad de Nadie, de todas estas imágenes que has visto, ¿de qué te sientes más orgullosa? Del cambio a nivel profesional, del cambio a nivel personal, del cambio físico que es evidente, de este último disco compuesto, creo que íntegramente por José Luis Perales, un disco en el que tu voz está totalmente increíble, ¿no pareces tú? No, no, bueno, hemos trabajado bastante para, por supuesto, me cuido, mis clases de canto, en promoción es difícil estar plena, ¿no?, porque está sin dormir, sin comer bien, sí, pero, pero, ha sido muy especial este disco y, ¿qué siento cuando veo todo esto? Cuando me gusta todo, sobre todo cuando, lo último que hace es que es esto, ¿no?, que no es, o sea, visualmente, no es el cambio, es todas las cosas que han ocurrido a lo largo de tu vida y casualmente, pues, va mezclado a nivel, pues, bueno, la vida me ha tocado así y gracias a Dios que me ha tocado así, ¿no?, que delante de un país entero, pues, lo bueno y lo malo, claro está, pues, lo vio un país entero, ¿no?, y, para lo bueno y para lo malo, ¿eh?, y, y, hombre, el cuento, me tocó crecer ahí. Pero no te arrepientes de nada. No, hombre, ¿qué has hecho? Siempre hay cosas que te hubiera gustado limar o te hubiera gustado vivir de otra manera, te hubiera gustado que hubiera sido más relajado, y, pero, pero en el fondo me gusta, porque me gusta mucho, me gusta mucho, eh, estar liada, haciendo cosas, la actividad, la agitreo, la promoción. me gusta mucho y, ¿cómo has llegado a la popularidad? Porque eres conocidísima. Pues... La gente te quiere, como hemos dicho antes, ¿cómo la has llegado? Porque al principio, me imagino que sería un... Yo muchas veces me digo, menos mal que, que la gente siente algo bueno, hacia ti, porque si no, entonces por la calle, pues, caminas si fuera algo malo. Y le doy gracia a Dios, por, por todo eso que, es que me está ocurriendo en la vida. Y antes era mucho mal, ah, antes era un shock, aquello era una locura. Cuando saliste del concurso, lo imagino. Una locura, aquello, no te lo... O sea, tú imagínate, que de repente sales de un sitio, tú te metes en, pues eso, en un sitio en el que, estabas concentrada, aprendiendo, y sale, hay una nueva moneda, que se llama euro, eh, la gente se araña la cara, tiran vallas, se mueven los autobuses, tú no comprendes nada. No, no, no te llega, no te llega, no te llega la neurona, no puedes comprender. Lo importante es que la gente la quiere, y hay muchas personas, que te quieren y te adoran. Yo te voy a hacer otra sorpresa, porque sé, que no me pueden detener mucho. Te hemos hecho la primera sorpresa, y ahora te voy a hacer la segunda. Bueno, hola Rosa, ya nos tuvimos en casa el sábado, y nos lo pasamos muy bien de charla, pero, bueno, quizás la gente no sepa, que nos queremos mucho, que sobre todo somos muy diferentes, y nos reímos mucho de eso, y que yo siempre he pensado que eres una chica muy inteligente, que canta muy bien, y que la gente te ama y te adora por como eres. Que yo creo que al final no tienes que cambiar nada, que tú a veces dices, bueno, que yo debería, no, no deberías de cambiar nada, yo no estoy de acuerdo, creo que deberías mantenerte así, porque estás estupenda. Que he escuchado tu disco, que ya lo sabes, y que el otro día te lo dije, pero lo voy a decir para todo el mundo, es un disco estupendo, donde hay registros de voz, de rosa, fantásticos, donde ya la habéis escuchado en toda su faceta, pero vais a descubrir a una rosa, donde canta de una manera muy especial, donde interpreta, que eso es impresionante, y bueno, que lo aconsejo propiedad de nadie, de rosa, la quiero, estás invitada a casa, a comer pipas y a charlar, que es lo que hacemos, y te mando un beso enorme, que te quiero mucho, ánimo con toda la promo. Me vamos a quedar así, ¿no? Yo la quiero, es que yo lo quiero a todo mucho, es que forma, hay que ver, es que estamos, nos vamos a poner a llevar tu y yo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, la vida hace poco, vamos, que tú se vas a caminar, comiendo pipas, y viendo cositas, recordando cosas de usted, y es muy fuerte para nosotros. Te ha dicho que, suerte para la promoción, o sea que estás de promoción, te quiero dejar con esa emoción, de espero que, que sea de felicidad, o por lo menos la recuerde. Nosotros ven a ella, hemos estado con ella también, desahuciando la gravedad, eh, y nos quedamos, con el último disco, de Rosa, propiedad de nadie, como no eres propiedad de nadie, porque no eres propiedad de nadie, todo el mundo, vamos, pues vamos a recomendar tu disco, y vamos a dejar aquí la entrevista, porque te tienes que marchar, espero que te haya gustado, por la sorpresa, me lo he encantado, y te lo ha dicho con todo el amor de mi vida. Pero de verdad, nadie sabe, ten en cuenta que nosotros somos, los únicos, entre comillas, que nos entendemos, aunque la gente nos quiera separar, o, o buscar cartelitos, como tú dices, aquí son personas, lo que hay, y todos respiramos en el mismo aire, entonces, después de ocho años, de relajar, y ves como evolucionamos todos, pues es muy bonito, ¿no? Con eso nos quedamos, pues.